De Gibson lo pellao Pasajeros del vuelo 1125 Favor abrocharse los cinturones Vamos a despegar Ella es una diabólica No te ilusiones que no es lógica Me traspasa su mirada parece biónica Ella conmigo en la cama se pone apónica Crónica, mónica, trópica, erótica Dile a ese novio tuyo que no se meta Que conmigo tienes la combi completa Solo soy yo el que en la cama te respeta Prefieres conmigo a pie que con él en su porcheta Mami en la forre corriendo Colombia entera Desde la cordillera hasta la nevera Saca el blond de tu cartuchera Deja ese bobo en modo de espera En modo avión porque así soy yo Es que rompo el show Mami muevo slow Te encanta como lo muevo al ritmo de este dembow En modo avión porque así soy yo En modo avión es que rompo el show En modo avión mami muevo slow Te encanta como lo muevo Ella es una diabólica No te ilusiones que no es lógica Me traspasa su mirada parece biónica Ella conmigo en la cama se pone apónica Crónica, mónica, trópica Ella es una diabólica No te ilusiones que no es lógica Me traspasa su mirada parece biónica Ella conmigo en la cama se pone apónica Crónica, mónica, trópica En modo avión porque así soy yo En modo avión es que rompo el show En modo avión mami muevo slow Te encanta como lo muevo al ritmo de este dembow En modo avión porque así soy yo En modo avión es que rompo el show En modo avión mami muevo slow Me encanta como lo muevo Diabólica, crónica, trópica, erótica Diabólica, crónica, trópica, erótica Diabólica, crónica, trópica, erótica Me encanta como lo muevo al ritmo de este dembow Vamos a despegar Vamos a despegar 3-6-0 Fronteando como el 10 Ella es una diabólica No te ilusiones que no es lógica Me traspasa su mirada parece biónica Ella conmigo en la cama se pone apónica Crónica, mónica, trópica Ella es una diabólica No te ilusiones que no es lógica Me traspasa su mirada parece biónica Ella conmigo en la cama se pone apónica Crónica, mónica, trópica Yau de Gibson López Yau Frenteando como el 10, Chris Hicksau Dímelo Pipes Ushkub Se metió el Caribe con Gibson López Dímelo a Maru y a Maru Representando el Clive Dice que le encanto Porque yo soy solitario Le encanta que le eche en el armario Le canto a mi papá el de chico malo Si sigue así Tú me vuelves loco a mí Llévame al Caribe Tú me haces sentir free A ella le gusta el beat Cuando baila así Mueverte sexy Y en Caribean Free Caribean Free Caribean Free Hacerte para que alcances otro level Olvida a la gente que este sueño se comete Darte toda la noche que no se acabe en ever Si se te le encantó Porque yo soy solitario Le encanta que le eche en el armario Le encanta mi papá el de chico malo Si sigue así Si sigue así Tú me vuelves loco a mí Llévame al Caribean Tú me haces sentir free A ella le gusta el beat Cuando baila así Solo así Mueverte sexy Pa' mí Y en Caribean Free Caribean Free Caribean Free Una mujer bella Pasa como estrella Deja su esencia Ella es caribeña Con su da se bota candela Y le gusta la parranda Y le gusta el reggaetón Pero en verdad lo suyo es el reggaetón Y el danzón Le gusta la champeta Soca y calipso Le gusta la quizomba Caribe music son Porque yo soy solitario Me encanta que le eche en el armario Le encanta mi papá el de chico malo Si sigue así Tú me vuelves loco a mí Llévame al Caribean Tú me haces sentir free A ella le gusta el beat Cuando baila así Mueverte sexy Bien Caribean Free 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 Gipson Amaro Buscándote Aunque no lo notes Esperándote Esperándote Siempre voy tras de ti Yo sé que eres pa' mí Mírame Mírame Bésame Amame Quédate Quédate Escapote Venirte a mí Así que me fui Así que me fui Unos días pensándolo Mi amor Gastándolo Quédate Quédate Oh men yo me quedo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tienes mi mundo a tus pies Quédate Otra vez Otra vez De Gipson López De Gipson López Bellao Trixix So Vipe Guzmán Dímelo Vivas orquesta Nunca imaginé tener una diva de Dios Para ti baby No te ando como el 10 Solo para ti Y tú para mí Quédate 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 De Gipson López Yao Sabes que no puedo olvidarte Juro que mi intención nunca fue dañarte Sabes que no puedo olvidarte De mi corazón no he podido sacarte Y dime que si Yo muero por ti Mis manos deslizando por tu cuerpo Hace mucho tiempo no sentía esto Y dime que si Yo muero por ti Mis manos deslizando por tu cuerpo Sabes que lo nuestro es más que perfecto baby Si nada No contesta mis llamadas Te escribo en la madrugada Te vuelvo a marcar y nada Ni nada baby